Los Joao han provocado la remontada del Barça para clasificarlo a los octavos de final de Champions después de dos años de estar ausentes. Joao Cancelo fue el protagonista del gol del empate y además asistió a Joao Félix en el gol de la victoria. La celebración de Joao Cancelo es como la de un hincha más, corría hacia la banda y se tomaba el escudo mientras lo celebraba con toda la rabia y euforia del momento. Sin duda un tremendo gesto que ha contagiado a sus compañeros para reaccionar en el encuentro y así asegurar el pase a los octavos de final. Con goles de Cancelo y Joao Félix, el Barça de Xavi finalmente alcanza los octavos de final de Champions, un logro que tenía que celebrarse por todo lo alto después de dos años de estar ausentes. Así lo festejaba a la plantilla en su regreso al vestuario. Y hablando de celebraciones y reacciones, Kylian Mbappé protagonizó ese tremendo festejo y arenga a la grada pidiendo el apoyo después de marcar el agónico empate contra el Newcastle. Desde el punto penal Mbappé marcaba el gol en los minutos finales, un gol que significaba el empate y además le permite al PSG salir del tercer puesto de Europa League que se encontraba hasta ese momento y se pone en zona de clasificación a los octavos de final. Un partido durísimo que terminó con Mbappé ofuscado y frustrado a pesar de salvar a su equipo. Muestra del mosqueo que tenía Mbappé fue este breve roce que tuvo con Trippier al final del partido. Mbappé le reclamaba algo al central pero la cosa no pasó a mayores. Mbappé termina con la cabeza caliente pero logrando salvar a su equipo. Mbappé al final del año Mbappé al final del誤 Mbappé al final del este año Mbappé al final del año Mbappé 測olenés